Si eres solo, no te creas, eso no vale, pero hay que regirte Si eres solo, si eres bien, si eres bien, si eres bien El que es para ti, y tú y ella, iluminando como estrella Compartiendo ese momento que jamás imaginé Le gusta el que le guste, no es para ti Y tú y ella, iluminando como estrella Compartiendo ese momento que jamás imaginé Le gusta el que le guste Cuando yo estaba borro, jamás imaginé tener apoyo Yo hazme el gorro, simplemente aciéndolos a mi gusto Todos los días y me insigo, pero soy yo no lo que quería Pero en pocas palabras, agradezco a todos los que han hecho por mi vida Le va a cada quien que ha financiado a mis discos que escuchas tú Les mando un abrazo y pizarro A todos los compas que conocían que no Échense una porque estoy al lado de las caimas Todos los tragos de las como si fueran un clavo A ver, que disfrutan las canciones a todos los DJs que las ponen Échense una porque estoy al lado de las canciones a todos los DJs que las ponen Y tú y ella, iluminando como estrella Es para ti, y tú y ella, iluminando como estrella Compartiendo ese momento que jamás imaginé Le gusta el que le guste Es para ti, y tú y ella, iluminando como estrella Compartiendo ese momento que jamás imaginé Le gusta el que le guste Y como hagamos bien A poco Bien Bien lo sabes Hay que ver las cosas como son Y como preocupar con lo que salgas del calzón Le agradecimiento a todos los que lo merecen También a todas las chicas que me enloquecen Pues más o menos tienes un ideal de cómo va tu checo Hacer su tarea A todos son las gracias por total Y ahí nos la llevamos para no quedarte mal Es que no lo enseñe Es lo que es cierto No tengo tiempo para cuentos Tiene derecho desde mi con esto sigo adelante Ya no más falta que la canten Antes que se me olvide un saludo especial Para las chicas Que me subieron las caridas que faltan Que suena la que se me pongo Y esto es el que consigo no hay no Esto es para ti Y tú y ella, iluminando como estrella Compartiendo ese momento que jamás imaginé Le gusta el que le guste Esto es para ti Y tú y ella, iluminando como estrella Compartiendo ese momento que jamás te imaginé Le gusta el que le guste No es para ti